La historia de Juan Quiero que trabajen juntas No, no Mucho gusto Agachate No Agachate ¿Sabes qué? No es por tirarte mala onda Pero me parece que no es para andar haciendo horas y atrás de trabajo ¿Cuánto estamos yendo? No sé, ¿dónde? Mierda Agachate, boludo Me enamoro de una tarada ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pará, pará, pará Totalmente diferente a mí Pará, 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 maestro Sos un acertijo Ojo con esta mina No puedo creer que esté enamorado de una mina que ni siquiera sepa quién es Morrison Porque podés terminar amando justamente eso, que no sepa Aeroplano y No Problem Cine presentan La noche es muy lindo realmente ¿Vamos a salir a buscar minas o nos vamos a quedar acá toda la noche?